Buenos días, ahí te voy a mostrar como restablecer de fábrica tu motor de la moto E6S. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña sistema, es una de las últimas, es la con la I. Y bueno, después de eso pulsamos aquí la última opción avanzado para ver más opciones y pulsamos simplemente opciones de restablecimiento y elegimos bueno la última opción, borrar todos los datos, vamos así a restablecer el dispositivo de fábrica, bueno más abajo confirmamos, restablecer teléfono, pulsamos luego borrar todo y esperamos. Y como ves el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.